El objetivo es minimizar un poco el tema de la basura en el impacto que tiene con el medio ambiente. Nosotros como empresa estamos enfocados en reciclar todo lo que tenga que ver que le podamos dar una vida útil y que no llegue al botadero de basura porque genera un impacto negativo para el ambiente. Entonces nosotros queremos apoyar un poco el tema de los residuos en el municipio de Acandí y que otras personas se puedan beneficiar del tema del reciclaje. Entonces nosotros como empresa en el momento estamos reciclando todo lo que es cartón, plástico, chatarra, no ferrosa y ferrosa. Entonces todos estos elementos nosotros los estamos reciclando para darle una nueva vida útil realmente y también aportar un granito arena a nuestra comunidad que hoy en día está sufriendo un impacto muy grande en el tema de basura porque los rellenos mantienen colapsado. Entonces que queremos que la comunidad sea un poco consciente y que estos residuos no los echen en la basura sino que los puedan recoger y hacernos llegar o informarnos y nosotros se los recogemos para que no los echen en la basura, en la bolsa negra y que el camión se los lleve. Con esto queremos minimizar un poquito. Es minimizar y que mucha gente se puedan beneficiar de este proceso que estamos realizando. Bueno, ya nosotros abrimos las puertas. Tenemos ya una semana de estar trabajando, de estar recolectando. Estamos hablando con los comerciantes también para que sean conscientes y que nos puedan facilitar lo que es el tipo de cartón, que no los echen a la basura. Entonces ya nosotros estamos abiertos a disposición de la comunidad. El que quiera aportar nos puede contactarnos y nosotros le hacemos el recogido de los residuos que tengan.